Ahora sí, ya llegaron, ya están aquí. Saludos a Súa, el oficial Vino Cadenas y nuestro amigo, el detective Montes, del Departamento de Policía de Austin. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, feliz lunes. Feliz lunes, lunes, lunes. Oye, el día de Columbus Day, usualmente no trabajan, no se trabajan los oficiales. Sí, trabajamos. Ellos no paran, están 365 días del año, ¿no? Ahora imagínate si el Departamento de Policía descansaba un día. Sí, no, imagínate, todos los malhecholes, sí. Todos los malhecholes. Sí, es cierto. Sí, pero mira, mira, puro billete del oficial Cadenas. Sí, para arriba, ¿no? Oigan, bienvenidos, vamos a hablar acerca de algo muy importante, lo que está ocurriendo aquí y que afecta a la comunidad de Austin, que es la violencia doméstica. Estamos en el mes de la violencia doméstica, ¿verdad? Correcto. Sí, y por eso les traje a, bueno, el oficial Cadenas, que ella es el oficial de neta, pero el detective Montes porque él es especializado, trabaja para la unidad especialmente de violencia doméstica. Por eso, qué mejor que él que nos platique sobre este tema. Claro, y qué es, para empezar, vamos a, ahora sí que a desmenuzar un poquito qué es violencia doméstica oficial. Porque a veces no podemos identificarlo, ¿no? Claro. Entonces, a veces dices, no, este, los insultos no cuentan, es nada más hasta que me dé mis guaquetazos. Porque nada más, los gritos no, 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 no pasa nada, el que le dice vieja no, no, no es bronca. Pues pueden reportar todo y así empiezan los verbales, cuando alguien se pone a pelear contra una otra persona. Pero ya cuando empiezan los francazos, pegándole a una persona, eso es violencia doméstica considerada y nosotros venemos. O compañeros de cuartos, cuando empiezan a pelear, uno contra el otro, hombre contra hombre. Eso todo es considerado violencia doméstica. Mientras vivan abajo del mismo techo, es considerada violencia doméstica y nosotros la investigamos. Oiga, pero a ver, a ver, pero y por ejemplo, cuando un novio de repente también nos, como que nos quiere dar los guatemal, los catazos y de repente no vive con nosotros. Eso también se puede hacer considerado. Sí, eso también. Si los novios no viven ahí, pero considerado de novios o ex, ya no es ex, o ex novios y ex maridos que tengan niños juntos, todo es violencia doméstica, pues que es considerada familia. Así es, como si viene siendo el papá de los niños o la mamá de los niños, pero ya no están juntos. También, o si un día usted le dio la chanza a un compañero, a un compita que llegó de México y se quedó con usted, porque usted es buena gente y le ayudó. Y se quedó con usted en el apartamento unos meses o unas semanas, X, ¿no? Y salieron mal y se agarraron a golpes. Aunque no son familia, pero vivieron juntos. Se considera violencia doméstica familiar. Ah, mire. O sea, toda persona que esté viviendo dentro del techo, se consideraría violencia doméstica, así sea el vecino, bueno, no el vecino, sino así sean personas desconocidas, o sea, no de sangre, no relacionadas sanguíneamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Entendemos? Sí. Eso, 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 eso. No, pero entonces, ok, no importa, entonces, a lo mejor, como dice usted, es que lo que quisiera es que viéramos que violencia doméstica puede ser cualquier tipo de violencia, más que nada, que es poder identificar que cualquier tipo de violencia se consideraría violencia doméstica. Ah, sí, y ahora el crimen es cuando se convierte en algo físico, cuando hay una herida, o que la víctima dice, sabes que me dolió, eso es un crimen, pero también el rango de violencia doméstica incluye verbal, psicológicamente, varias cosas traen que ver, pero es crimen cuando es físico. Ah, o que se golpea un crimen cuando ya es físicamente, que te golpean. Sí, que te reempujan y te pegates tú con el mueble, algo que ellos hicieron algo que causó una herida. Ah, fíjese. Oye, y para eso también hay que definir realmente el tipo de violencia, como estaba mencionando oficial, en la familia, en el hogar, con los miembros del hogar, las parejas. ¿Se podría considerar, por ejemplo, violencia doméstica? Entre hermanos. Entre hermanos, entre los hijos, si de repente. Sí, porque tal si de repente un hijo le pega a la mamá, porque ya se ha dado muchos casos de eso. Y exactamente, todos somos familia, y es considerada, la violencia doméstica es entre familia, como le llamamos aquí en el estado de Texas, es family violence, la familia es violencia. Entonces también, no, nada más es de, es que eso sí es cierto, eso no lo habíamos hablado, nos había tocado el tema de que, por ejemplo, puede ser cuando un hijo agrede a su papá o a su mamá, o una hija también agrede a su papá o a su mamá. Sí. Exactamente, sí. Para eso, ahorita vamos a hablar todo a través de la televisión, a través de Facebook.com, a través de YouTube.com, porque también hay una invitación para un evento, mi estimada Sadot. Sí, bueno, trabajamos, como ustedes saben que trabajamos con muchas organizaciones, y especialmente con el Consulado General de México aquí en Austin, ellos van a tener toda una semana de actividades, la última semana de octubre van a tener actividades diferentes, donde vamos a platicar sobre la violencia doméstica. Y ustedes nos van a estar acompañando el próximo miércoles 30 de octubre, ustedes van a transmitir en vivo desde las 7 de la mañana hasta las 9, pero vamos a tener una feria de recursos ahí ese mismo día, y va a estar SAFE, va a estar el Departamento de Policía de Austin, va a estar el Oficial Cadenas, van a estar también el de nuestro Departamento de Victim Services, de Servicio a Víctimas, y otras organizaciones que proporcionan ayuda a víctimas de violencia doméstica. Que recuerdo que el año pasado que ustedes nos acompañaron, hubo cinco mujeres que llegaron a platicarnos sus historias, yo ya no sé si siguieron con el reporte o no, pero ya fue un gran paso que se abrieran y que fueran con nosotros a platicarnos de su historia, y esperemos que este año, pues ojalá nos puedan acompañar. ¿Cuáles son los efectos de la violencia doméstica oficial? Son hartos. Lo grande aquí es que muchos piensan que no nos afecta en nuestra vida, o quizás, no, eso nomás lo has escuchado, pero en realidad es, uno de cuatro mujeres han sido víctimas de violencia doméstica en una relación íntima. También los compitas, los hombres, han sido víctimas, y son uno de cada seis hombres han sido víctimas de violencia doméstica. Entonces, nos afecta a todos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros papás, pero también lo grande aquí es que los niños son los que sufren. Los niños que son testigos de violencia doméstica, porque uno dice, ¿sabes qué? Pues es entre nosotros, no es la pareja. Pero si el niño o la niña lo ve, si ven los pleitos que se agarran, ellos también son más probables que en el futuro van a ofender o van a ser víctimas ellos mismos. ¡Wow! Y eso es grande porque, digo, es un ciclo que sigue, que sigue, porque para ellos es normal. Claro. Y entonces, básicamente, lo que a mí me sorprende de que todo este tipo de violencia doméstica ya lo traemos de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros abuelos, tíos que fueron violentos y nosotros traemos ya así como que la sangre y es nuestro deber, así que romper ese patrón, ¿no? Sí, y yo he hablado con muchas víctimas, mamás, que dicen, ¿sabes qué? Estoy aguantando a mi esposo que me golpee, que me maltrata. Lo estoy aguantando por mis niños. No lo dejo porque quiero que tenemos una familia y no quiero que mis niños se crean sin papá o lo que sea, ¿verdad? O sea, pero lo importante es que le están haciendo más mal a los niños quedándose en esa relación tóxica que si se separan porque están afectando a los niños y van a crecer y van a ser víctimas ellos. ¡Wow! Y puede ser tanto en hombres como mujeres, ¿verdad, detective? Exactamente, puede ser hombres, mujeres, y también muchas veces las mujeres dicen que no van a dejar la relación por dinero porque muchas veces son los hombres que ganan el dinero y pueden decir, pues, si reporto este crimen, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde me quedo? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Todas esas cosas también tienen consideradas las víctimas que no dejan la relación violenta. Oiga, y detective, por ejemplo, ¿qué sería una relación en donde podemos ver los síntomas o las señales de una relación no sana? Pues ya cuando empiezan, yo digo todo el tiempo, si tienen una situación, cuando le tienen que llamar a la policía, ya la situación, la relación ya se fue, ya está acabada. Porque nosotros tenemos que meternos y decirles, como referís, cómo vivir la vida de uno. Y ya esa cosa no es buena porque, como ustedes, si uno está en una relación, no le va a llamar a la policía, oye, ven, dime cómo tengo que vivir la vida con mi pareja. ¿Qué puedo yo hacer? No puedo hacer eso. Y yo les digo a todas las personas, ya cuando le llaman a la policía, que nosotros nos tenemos que meter a los problemas de ustedes y darle ejemplos cómo vivir su vida, ya la relación se fue para abajo. Oiga, usted oficial, detective, cuando ustedes reciben un llamado y llegan por violencia doméstica o pleitos que reportaron, ¿ustedes tienen como que algo para decir, sabes qué, a qué algo raro? O sea, ahí detectan ciertos patrones, ciertas formas, lenguaje corporal que dices tú, se me hace que esta señora está sufriendo de violencia doméstica, ¿tienen algo así, están entrenados como para ver realmente más allá de lo que se puede ver en esa situación? Pues muchas veces cuando entramos en una situación así, miramos cuál es la persona más agresiva, cuál es la persona, digamos que va a hacer todas las respuestas a las preguntas de nosotros. La otra persona se queda callada y nosotros sabemos, ok, este hombre o mujer es la que está en control de toda la situación. Entonces tenemos que hablar con las dos parejas para ver lo que está pasando. O a veces miramos que uno está llorando y no quiere hablar con nosotros y por eso separamos a las personas para hablar, ok, ¿qué está pasando exactamente aquí? O a veces hay niños que nos dicen, oye, esto es lo que pasó con mi papá o con mi mamá. O si miramos algo quebrado en la casa que nos puede decir, ok, aquí hubo un pleito, o sea, tenemos que ver qué pasó en este pleito. Así es, muchas veces la pareja está amenazada, ¿no? Se siente un poco con miedo, que no puede decir, sabes que sí, apenas me acabo de golpear y mienten. Pero nosotros podemos echar de ver que la historia está cambiando, porque cuando alguien miente no es lo mismo cada vez que lo digan, cada vez que lo repiten cambia la historia. Entonces, echamos de ver eso y estamos haciendo un programa nuevo en la Riverside. Se llama, en la Riverside Togetherness, tenemos un apartamento que la policía de Austin, con los detectives, con los consejeros, vamos a hacer un programa nuevo para tratar de eliminar violencia doméstica físico. Entendemos que todas las parejas alegan, ¿no? Sabes que el bill de la luz salió a 400 dólares, pero no, es que ya te digo que apagan las luces. Y eso sucede en todas las parejas. ¿Pero chilanga? ¿Verdad? O el aire. Lo dejaste prendido y nos salimos de la casa. ¡Pues tengo calor! Sí, ajá. Pero, y a veces llaman los vecinos, porque vivimos en apartamentos y se oye todo. Y llegamos a la policía, ok, no, pues están alegando de la luz. Nosotros vamos a entrar con un programa nuevo para atacar ese problema antes que se convierte físico. Y vamos a echar de ver, a ver si nuestro, nuestra ayuda, apoyando a estas parejas, con la ayuda de la comunidad también, porque van a llegar muchos programas. Reportándolos, ¿no? Más que nada. Y no hacernos ajenos a lo que está pasando en la casa del vecino. Sí, sí. Porque muchos dicen que es personal. Ah, no, porque lo que pasó allá es tras la puerta. No te metas. Pero es importante que todos tengan una importancia y llamen al 911 para saber qué está pasando aquí. No, por la luz. Ok, pues sabes qué, vamos a conectarte con el Departamento de Energía de Austin para que lleguen a alguien y te den consejos de cómo ahorrar. Ahorrar luz. Exacto, exacto. O quizás te faltan unas persianas o lo que sea, pero vamos a trabajar para atacar el problema, para que no entren a golpes. Oye, qué buena onda, que se va a hacer algo muy noble del Departamento de la Policía de Austin, que esté fijándose en la raíz del problema, tratar de darle recursos a la gente, porque muchas veces los problemas se pueden solucionar simplemente teniendo los recursos de la información, ¿no? Comunicación también. Y la comunicación, claro. Oiga, pero qué onda acá, por ejemplo, con los celos. ¿Con los celos? Sí, o sea, porque por ejemplo dicen, ah, es natural que tenga celos y que me digan. ¿Qué tanto me cela? Es que ustedes son famosos. No, no, mira, yo lo he visto en el carramán. ¡Héchame la mano oficial! No, 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 sí, sí, y... Y bien portadito. Bien portadito. No pasa nada. No hay razón para que te sales. No, no, pero, y quizás el detective Montez traiga algo que decir, pero en muchas ocasiones los celos incrementan o suceden cuando alguien está tomado o a veces traen adicción a una droga. ¿Sabes qué? Él va y se echa un cigarro y llega y está loco. Sí, hasta dice que... Estás alucinando de que estoy hablando con otras personas. Exacto, y por eso quizás si nos dejan saber eso, que trae un vicio y que de ahí comienzan los problemas o quizás avanzan, ¿no? Podemos hablar con la señora o el señor, ¿sabes qué? Esto te está afectando. Vamos a agarrar ayuda, recursos para que hay que prevenir, porque lo último que vimos nosotros es llegar a arrestar a alguien. Claro. Ahora ya están en el bote y ahora sí ya llegó inmigración y te trae detenido. Bueno, es que ahorita que está hablando, bueno, antes de pasar a eso, tenemos que decir algo respecto a lo que es inmigración y cómo nos afecta en el estatus legal migratorio, pero el detective quería mencionar algo sobre los celos. Precisamente usted lo vive ahí en carne propia. Los celos sí, es una cosa, pero lo que quería hablar nosotros es la cultura de los mexicanos, de la cultura de gente de Sudamérica. Tenemos que educar a las personas, qué pasan las leyes de aquí y cómo pueden reportar. Y eso es importante, es educar a los mexicanos que lo que no pueden hacer aquí, lo que sí pueden hacer aquí, cómo pueden reportar eso, pero cambiar la cultura y educar a la persona de lo que va a pasar con ellos haciendo las cosas que están haciendo. Y eso es importante porque ellos piensan que, pues allá en México la policía no hace nada, si yo le pego a mi pareja no me va a pasar nada, porque así no pasa en México. Y aquí es diferente, aquí sí es muy grave la situación. Y por ejemplo, ahorita también que menciona eso, que estábamos hablando de las personas que vivieran bajo un mismo techo y de repente hay pleitos y todo, eso también se puede considerar violencia doméstica, pero ya ve que hay muchos compas que viven en un mismo techo, viven como 15, 20 y ahí también se podría considerar, o sea, si hay pleito o si hay violencia, ahí también se podría considerar violencia doméstica y se puede hacer el reporte. Sí, si son compañeros de cuartos pueden hacer el reporte y cae con nosotros en la violencia doméstica y investigamos esos casos también. ¡Wow! Lo único que quiero nomás decir aquí es que ahorita ando yo cerca de un caso que pasó hace el año pasado en enero en Del Valle. Un señor de Sudamérica se supone que mató a su esposa por celos, ¿ok? Y digo, es inocente él hasta que lo juzgue. Sí, sí, pero está encerrado y nosotros en el Departamento de Policía le pusimos cargos de que mató a su esposa, pero todo comenzó porque él pensó, pensaba que su esposa le estaba poniendo los cuernos. Y digo, hasta ese extremo llegan, ¿no? Enojados, con los celos, pensando que el vecino anda con ella, lo que sea, pero mató a su esposa, se quedó en la casa con el cuerpo muerto varios días hasta que nos dimos cuenta que ya no fue al trabajo la señora y de hecho él comunicó con sus familiares que lo hizo. Entonces llegó el SWAT y lo sacamos de la casa y encontramos el cuerpo. ¡Wow! O sea, él ya confesó y todo que lo hizo. Sí, sí, sí. Y digo, llega a ese extremo. Oiga, oficial, pero pregunta, ¿esa familia tenía antecedentes o alguien había reportado antes que ellos tenían problemas de violencia doméstica antes de que esto pasara? Sí, sí, de hecho, creo que un mes o dos antes llegó la policía y el culpable, el que se está defendiendo, me comentó, no, pues ustedes llegaron a la casa hace dos meses y en ese tiempo yo dije que me estaban poniendo los cuernos, pero chequeé el teléfono, ahí está toda la evidencia, ahí está el... ¿Y eso qué? Sí, no, no, sí, pero digo, a lo mejor el saco le queda a alguien, ¿no? Ahorita que diga, pues mi esposo es bien violente cuando piensa que ando con alguien y no estoy, no tengo el tiempo. Le estoy advirtiendo que una persona llega a un nivel loco cuando es algo íntimo entre parejas, por eso hay que tener mucho cuidado y Dios no lo quiera, algo sucede así, pero hay que agarrar ayuda. O sea, al primer momento entonces es cuando se debe de reportar, ¿no? Así sea de que son celos, así sea de que de repente le está saliendo la voz, le está lanzando objetos, o que de repente se enoja y da un golpazo en la pared o algo así, esos ya podrían ser síntomas en las que, ¿cómo se llama? En las que ya estamos viendo, bueno, más bien serían señales en las que ya se vería que se camina para violencia doméstica. Y tienen que mirar los señales, como tú dices, tienen que mirar, oh, es que esta persona es bien celosa, quiere mirar mi teléfono, quiere saber a qué hora salgo del trabajo, de qué carro estoy caminando, si voy para la tienda, cuánto tiempo va a durar en la tienda. Y trabajando yo en homicidio también, yo te puedo decir que los casos más feos que miramos son los celos, porque ya cuando esa gente mira colorado, ya no va a parar y te puede dar 100 puñaladas, te puede tirar 30 balazos porque ya ellos no pueden mirar otra cosa. Se ciegan, ¿no? Se ciegan. Y por eso te digo, ya se ciegan. En un estante. Y tiene uno que reconocer eso, si una pareja se enoja, digamos, por cosas tan fáciles como, oh, no me hiciste comida ahora, ¿qué pasó con eso? Y se enojan y se encorajan y empiezan a tirar cosas o quebrar cosas, uno tiene que reconocer, ok, esta relación no va a servir para nada. Me tengo que salir inmediatamente porque si lo dejo a Sina, nomás va a esquelar más y más y más hasta que sea grave. Y entonces, precisamente, ok, estamos hablando ya de lo que es la prevención, ¿verdad? Y una de las cosas que podríamos prevenir la violencia doméstica sería, como usted decía, buscando consejería, ¿no? Otra cosa decía que si se discutía fuertemente que también uno se retirara. Una de las cosas, me acuerdo una vez usted decía que también si uno se enojaba, que podía salirse, que podía salirse, ¿cómo se llama? De su casa y esperar a que se le baje unos 10, 15 minutos, media hora, no sé cuánto tiempo, pero como que tratar para apaciguar las aguas, ¿no? Otra de las cosas que podría hacer para evitar lo que es la violencia doméstica sería lo que es el uso del alcohol y las drogas, que uno decimos, pero es que ¿cómo? Me va a limitar a usted, a mí, que no consuma drogas. Pero es un detonante, ¿no? Es un detonante que influye mucho en la violencia doméstica, ¿no? Sí, sí, y muchos piensan que va a cambiar, va a cambiar, ¿sabes qué? Y no ya va a llegar, o ¿sabes qué? Dice que después del bebé ya va a parar de tomar. Y honestamente uno no puede hacer a alguien cambiar, tiene que cambiar dentro de ellos mismos. Y hay algo que he escuchado mucho en la cultura, nuestra cultura más en nada mexicana, que de repente pues tal compita peligroso y se echa unos licores y se pone violento y la señora dice, se pone peligroso. Pues es que es normal, así es, ella se está tomando, ya se puso agresivo, déjalo, ahora se le pasa. Pero realmente no es normal porque puede escalar, como te decían ustedes, ¿no? Exacto. Oiga, y también, por ejemplo, en los insultos también que uno dice, ay, es que me dicen Méndiga, babosa, sonsa y no sé qué más, ¿no? Pero así habla. Ajá, exacto, y eso ya se podría considerar. Oye, ¿cómo creí? Así me dice de cariño, ay, vente gordita mensa. Entonces, ese es mi cariño, es mi cariñito. ¿Ya viste por qué me dice, me dice, así me dice. No me crees capaz, le digo ya ves, ya sabes. No, pero eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Llamar al 911, indudablemente, como decía el detective, salirnos, que eso a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Sí. El salirnos de esa relación tóxica. Sí, no, y como lo comentaste, también uno mismo tiene que reconocer, sabes que yo me enojo muy rápido y yo no la quiero golpear porque yo reconozco que me enojo muy fácil o muy rápido. Y cuando llega ese punto, hay que salir de la casa, una caminada entre los dos, la víctima y el que lo ofende. Hay que reconocer cómo nos comportamos y hay que corregir eso. Pero se requiere harto poder para que uno mismo reconozca eso y diga, yo estoy en mal, yo me comporto así, pero por la salud de la familia lo voy a hacer. Ya. Claro. Y hablando de eso, para no tomarlo a la ligera, todo lo que es relacionado a la violencia doméstica, ¿cuántas son las, o sea, cuáles son las estadísticas de las personas que sufren violencia doméstica? Violencia doméstica. Bueno, esto lo saqué, esta información, esto es a nivel nacional y dice que cada minuto en los Estados Unidos un promedio de 24 personas son violadas, maltratadas físicamente o acosadas por su pareja íntima. Esto representa un total de más de 12 millones de personas en el año, esto incluyendo hombres y mujeres, ¿verdad, detective? Sí, incluyendo hombres y mujeres. Es algo grave, o sea, cada minuto. Oye, ahorita que estás hablando precisamente de lo que es que 24 personas son violadas y alguna de las personas que son violadas son por su propio esposo o por su propia esposa, ¿por qué? Porque a veces pensamos que era lo que estábamos comentando, que ¿cuándo se podría considerar que una persona es violada aún en matrimonio, aún dentro del matrimonio? ¿Cómo podría hacer eso? Si están casados. Ajá. Si están casados, uno piensa que es dueño de la otra persona y pensando eso, eso no es correcto. Y acá no piensa uno que, pues, estás casado conmigo, yo soy tu dueño o tú eres la dueña mía. Y eso no es correcto. Uno tiene que vivir su vida aparte de la relación y sabiendo que es una persona independiente. Ajá. O sea, no es dueño de una persona y de otra y así empiezan las cosas. Y, por ejemplo, cuando uno quiere tener relaciones sexuales y el otro no, ¿eso también se podría considerar violación? Sí, claro, claro. Y, digo, es difícil porque venimos de una cultura que es normal, ¿no? Que es mi esposo. Eres mía o eres mío. Es tu deber. Ajá, ajá. Es tu deber. Pero la ley de Estados Unidos es diferente. Si una persona tiene relaciones con la otra y quizás la otra persona no quiere tenerlo, ¿verdad? No se siente bien mentalmente de la salud. Cualquier razón. No quieren tener relación. Pero la pareja trae ganas y dice, ¿sabes qué? Es tu deber. ¿Me vas a cumplir o si no voy por fuera y lo consigo? Porque hay amenazas también. Y, de hecho, traen relaciones. Pero la otra persona, pues, no está en el momento. Está como fría. Ya, a ver a qué hora se termina él para que se quite o lo que sea. O sea, esas son pistas que la estás violando, ¿no? O que estás aprovechando tú de la situación. O llegas tomado en la noche y quieres tener relaciones y la otra persona no quiere. O está enojado contigo por algo que hiciste en el día y no quiere tener relaciones. Esas son pistas que estás violando a alguien porque ellos no quieren tener relaciones contigo. O sea, una violación se consideraría cuando alguna de las personas involucradas no está de acuerdo. Exacto. La palabra aquí clave es consentimiento. Si no tienes el consentimiento de tu pareja o de la otra, estamos hablando ahorita de parejas, ¿verdad? Si no tienes el consentimiento de esa persona, y recuerden que ahorita estamos en el movimiento Me Too, entonces hay que estar muy al pendiente. Si tú no tienes el consentimiento de la otra persona, de tu pareja, ahí es donde cambia el caso y puede ser considerada una violación. Y esos casos son más graves que la violencia doméstica. Esos son asuntos sexuales que son de otros detectives. Se sumen más graves esos casos. Y también de lo que se estaba hablando también era de cuando, por ejemplo, Aguas, que usted estaba diciendo que cuando uno se fuera acá a poner pedos y bien contento, que tuvieran cuidado en el aspecto de si tienen relaciones o no tienen relaciones, porque después de ahí, si uno, pues acá se ponen bien contentos y ya al otro día no se acuerdan qué pasó, pero se dan cuenta que sí tuvieron relaciones sexuales y pues dicen, pues es que no me acuerdo. Sí, sí, y salemos a los bailes, a esos conciertos que ustedes están promocionando y es un party, ¿no? Está todo bien, pero para el compa que está escuchando, yo sé que a veces han llegado a la casa y dicen, chingados, ¿cómo llegué? ¿No? Sí, sí, sí. O se duermen en una casa extranjera y dicen, pero ¿cómo llegué aquí? No se recuerdan. Ahora, imagínate a una mujer, a una mujer que conociste esa noche, se fueron a la casa, al apartamento, tenieron relaciones y en la mañana ella se despertó. Dice, pero ¿este quién es? Espérate, time out. ¿Tenimos relaciones? Y tú dices, pues sí, claro, no te acuerdas y ahí está la evidencia. Es un momento que se siente alguien enferma, ¿no? Como, ¿cómo pudo ser? No, contigo jamás. Pero, y ahí ahora sí hacen un reporte al 911 y llega la policía y se hace una investigación completamente del empiezo hasta el final y si la policía o detectives piensan que aprovechaste tú de esta persona, te van a poner cargos de violación sexual. Si no tuviste el consentimiento, si no te dijo, sí, va, ahí ya no. Pues es que no me dijo nada, estaba bien peda. ¿Qué es eso? Ese es el pretexto de muchos. Sí, sí. Y son dos historias, ¿no? Lo que dice ella y lo que dice él. Para que entiendan. Para que entiendan. Sí, y les digo, hay que tener mucho cuidado. Claro. Hay que salir, divertirnos, pero también hay que tomar responsable. Si ves que hay una muchacha que te está gustando, pero está pasada de tomada, no hay que aprovechar. Claro. Porque los problemas van a seguir de ahí. Pero también algo que no platicamos aquí es de los papás que traen hijos que ya están en esta etapa, ¿no? Que ya traen 17 años, 16, 19 años y están saliendo. También hay que platicar con ellos porque muchas veces la relación entre ellos trae mucha violencia doméstica. Hay amenazas del novio que hay que grabar esta relación o ya te tomé una foto haciendo algo y si no lo haces de nuevo o no me das hoy o mañana, lo voy a compartir en las redes sociales. Entonces ya se quedan amenazados y lo tienen que hacer porque ellos no quieren que se entere el mundo. Hay que tener esas pláticas con ellos. Oiga, y aparte también se supone que también después, bueno, ¿qué pasaría cuando un menor de edad tiene relaciones sexuales también? ¿Y con otra persona de mayor de edad? Mayor de edad. Verdad, porque saben, hay muchos casos, exactamente. Sí, hay muchos casos. Y pensamos que como allá también en nuestro pueblo, ¿verdad? Principalmente, pues, por ejemplo. Es la cultura de nuestro pueblo. En México, exacto. Una joven puede tener con un hombre más de edad que él. Y aquí es contra la ley. Exacto. Uno tiene que mirar eso y educar, como le digo. La cultura a nosotros es diferente en México que de aquí. Y llegan muchos de diferentes países y ellos piensan, ok, la cultura es la misma de allá, de aquí. La policía es igual. Y eso no es. Y educar es lo más importante. Y educarse uno, la ley es de aquí. Porque sí, son felonías graves de menores de edad. Oiga, es mayor de 21 años, entonces, ¿deben de ser las personas para tener una relación? ¿O cuál es la edad? 18. 18 años. Sí, la edad de 18 para abajo se considera que eres menor. Pero esto sucede mucho y a mí me ha tocado que yo voy y la comadre está de acuerdo que la niña salga con el hombre de 22 años y la niña apenas cumplió los 15 años. No, hombre. Está de acuerdo. Está bien porque le compra flores, le compra flores y le compra ropa, le da un celular. Y pues están, ¿cómo te diré? Están subiendo todo eso en las redes sociales. Mira, llegó los mariachis para el cumpleaños. Oh, la quiere mucho, lo que sea. Oiga, yo respondo cuando la niña ya está, cuando quebraron, cuando quebraron y la niña rompió cosas en la casa y ya no quiere ir a la escuela, ya no está comiendo. Ahora sí ya respondo yo y le digo, pues, ¿qué está pasando aquí? No, es que se dejó con el novio. Ok, dime más de la situación. No, pues el novio trae 22, ya la dejó por otra y la mamá está viendo. Y le quiero poner cargos a él. Le digo, ok. Y usted ya sabía que tenía este novio. Sí, ya sabía, pero digo, ¿es contra la ley no oficial? Le digo, sí, es contra la ley y se hace el reporte. Pero, ¿qué pasó con todos esos meses atrás que estabas de acuerdo tú, que la dejabas salir, le dabas las alas? Hay que reconocer eso también. Digo que no es justo y nos necesitamos que educar. Porque la niña de 15, 16 años no está a una edad para tener una relación así ya de casada. Claro. Wow. Y, ¿qué recursos hay para todas las víctimas de violencia doméstica? Bueno, pueden llamarla a la oficina de nosotros, porque nosotros trabajamos con las consejeras. Ajá. O sea, trabajamos igualmente con nosotros en cada caso. Y en esos casos puede decirle, pues, podemos agarrarte otro apartamento donde puedes vivir. Podemos ayudarte con dinero. O sea, hay muchas cosas con los niños. Hay muchos recursos que uno, cuando se hace el reporte, nosotros podemos ayudarlos con esos recursos. Pero tienen que hacer el reporte y ayudarnos completamente con el caso. Y eso de lo que está hablando el detective es, nuestro departamento de policía tiene un servicio a víctimas. Ajá. Y el número de teléfono, para aquellos que quieran anotarlo, y luego ahí tú se los pasas también, Chilanga, es el 512-974-5037, 974-5037. Si no les contestan inmediatamente en español, por favor, pidan a alguien que hable español, porque sí hay personas, tenemos consejeras que hablan español. El año pasado aquí estuvieron en el estudio unas compañeras de esa unidad, servicio a víctimas, del departamento de policía de Austin. Y también trabajamos muy de la mano con SAFE, que SAFE es un refugio. Ah, ok. ¿Un refugio para víctimas? Un refugio para víctimas. Además, el teléfono de SAFE, bueno, esta línea es las 24 horas del día. Es la línea, de hecho, también tiene una línea nacional. Ah, ok. Pero la local es el 512-267-7233. 512-267-7233. En este refugio, una vez que hablan a la policía, es en su reporte. Las consejeras pueden hablar de diferentes cosas, pero uno de los refugios es SAFE, ¿verdad, detective? Sí, es SAFE, donde puede irse uno a quedarse y le ayudan ahí con comida o la escuela con los niños, ropa legal, todo lo que necesita le ayudan allí. Así que, sí hay ayuda, llamándonos, no se crean que se van a quedar solos en esta cosa, hay ayudas, nos vamos a ayudar. Y hablando de ayuda legal, recordemos que también hay posibilidad de obtener una visa U, que se llama visa contra violencia, ¿no? Si fueron los víctimas de violencia. Sí, bueno, está esto que se llama VAWA, pero estamos hablando de la visa U, especialmente, y bueno, para esto, una vez que hacen el reporte, nuestras mismas consejeras pueden guiarlas o también pueden obtener información en el Consulado de México, ahí también les ayudan a seguir. Pero recuerden que para esta visa tienen que, de preferencia, ir con un abogado de inmigración, recordar que hay una lista de espera de aproximadamente 10 años, pero bueno, que el gobierno solamente da, son 10 mil visas por año, y que bueno, actualmente está una lista de espera muy grande. Sí, lo importante es reportarlo, no quedarnos con los brazos cruzados, y también hay que tener cuidado, porque también compita o comadre, incluso, si tú eres el que está cometiendo violencia doméstica, bueno, si no quieres también tener algún antecedente de violencia doméstica, que incluso hemos escuchado de varios abogados, que eso mostraría como que es una falta de moral, una falta de valor moral, se consideraría así, entonces, no te ayudaría en nada en tu caso de inmigración, en dado caso de que vayas a arreglar o a obtener documentos legales, e incluso te podrían quitar hasta la residencia. Entonces, eso obviamente también hay que investigarlo con un abogado de inmigración, vea, porque yo no soy la experta, pero sí hemos sabido de casos en los que ha sido parte importante para que obtengan un estatus legal migratorio, o se les sea removida la residencia. Mira, me acabo de acordar porque el Consulado General de México tiene los primeros 10 días de cada mes tienen consejería gratuita, y mañana es el último día de este mes y va a ser consultoría de migración, de 10 a 12, no necesitan hacer filas, solamente llegar, hacer cita más bien, necesitan nada más llegar y poner su nombre en la lista, y conforme la gente va llegando, van pasando, así es que, pues mañana de 10 a 12, si quieren hablar sobre esto, ahí en el Consulado General de México. Y también, algo importante que el detective y yo siempre platicamos de que, sí, hacemos el reporte, pero una vez que les empiezan a llamar para ir a la corte, ¿qué pasa, detective? ¿Verdad que luego se rajan y no van? Se rajan muchas veces, por el dinero, que quieren seguir la relación por los niños. O ya lo perdoné. O lo perdoné, y muchas veces pasamos a la cena que no quieren continuar con las investigaciones, o nos llaman a nosotros, queremos terminar los cargos, no queremos seguir con el reporte, pero esa persona nunca va a cambiar, pero tienen que ayudarnos a nosotros para seguir con el caso. ¡Wow! Ahí está. Y eso sucede porque le están presionando a la familia. ¿Cómo fuiste que encerratas a mi cuñado? ¡Ah! ¡Ah, sí, cierto! Se enojan, ¿verdad? Y aparte de que a uno le dan los guateques ahí están, ¿verdad? Pero bueno, es importante que si van a obtener esa ayuda o esa visa U, tienen que seguir todo el proceso, ir a las cortes, etc. O sea, que no nada más es lo reporte y ya. Lo reporte y ya, sí. Claro. Este, recuerden que le pueden dar like a la página de APD. APD en español o APD en español. Ya estamos llegando a los mil. Dijimos que para el final del año 1500, ¿se podrá? Sí, se puede. Opio mucho. Sí, se puede. No, no se puede. Sí, se puede. Oye, aparte que está la página en español y ahí te enteras de todos los eventos, de todos los recursos que el Departamento de Policía tiene para ti aquí en nuestra comunidad de Austin. Recuerda también que vamos a atender el evento el día miércoles 30 de octubre de 7 de la mañana a 9 de la mañana y va a ser la Feria de Recursos, bueno, hasta las 12 del mediodía. Esto va a ser específicamente en el Consulado de México y hablando sobre lo que es violencia doméstica, los recursos, si de repente no sabes si estás sufriendo violencia doméstica, bueno, ahí se va a dar toda la información. Eso. Bueno, recuerda que tus amigos de 107.1.z, la radio neta, estamos trabajando muy cerquita con el Departamento de la Policía de Austin para brindarte todos estos recursos para que tengas toda esa información y si tristemente estás sufriendo de violencia doméstica, hay que reportar. Saludos a Suba, oficial, vino Cadenas, el detective Montes, muchas gracias, esta es su casa, ya saben, seguimos pegaditos, síguense escuchando, 107.1.z, la radio neta, porque estamos contigo. Eso, eso.